Bueno, estamos de regreso y recibimos de nueva cuenta, lo habíamos tenido aquí en el arranque prácticamente de las campañas, hoy ya están por terminarse en la recta final, al candidato a la presidencia municipal de León por el partido Encuentro Social. Encuentro Social participa por primera vez a nivel nacional en unos comicios. Es Rogelio Carrillo, conocido como La Roca en su manejo de imagen. Bienvenido, gracias Rogelio. Pero antes que nada, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te sientes hoy después de prácticamente dos meses de campaña, de una actividad a la que entiendo que no te habías dedicado nunca antes, este tocar puertas por León? ¿Qué te dice la ciudad? ¿Cómo te ha transformado a ti como individuo que tampoco eres un político profesional, eres un ciudadano participando en esto? Plátícame un poco tu experiencia. Mira, pues ha sido muy gratificante. Yo creo que la parte que mencionas de lo que me ha enseñado, creo que es algo que se valora y se debe aquilatar. Los ciudadanos de esta ciudad son especiales, maravillosos, son gente noble, que le gusta el esfuerzo, el trabajo, somos apasionados en la ciudad. Pero la carencia de un liderazgo honesto, real, verdadero, si nos ha dañado, nos sentimos o la gente se siente sumamente ofendida, lastimada. El ver a los partidos de siempre operar como siguen operando y no les importa la dignidad del ciudadano. ¿Dónde queda el ciudadano? Yo preguntaría, ¿no? En todo este proceso electoral. Cuando no eres parejo en el trabajo que le estás ofreciendo al ciudadano de antemano, ya te estás corrompiendo con equipos de trabajo mezquinos. ¿Qué no les importa al ciudadano? Simplemente el negocio de llegar a la política. Bueno, ¿y hay manera en que los ciudadanos puedan intervenir para frenar eso? ¿Ven en ti una opción? ¿O también te ven un poco como alguien que podría convertirse en un político como esos que tantas veces les han prometido cosas? Esa es la parte que nosotros hemos descubierto, que sí, el acercamiento que hemos tenido con ellos, los chavos banda, la gente de la tercera edad, las mujeres que están desprotegidas. Ver a nosotros, sobre todo porque los puedes ver a los ojos, que somos unos ciudadanos que nos hartamos un día y que nos paramos y dijimos, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no intentamos, aparte de estar enojados, hartos de la clase política, por qué no nos levantamos y nos organizamos? La experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida es poder agrupar a la comunidad. Yo creo que soy experto en esa parte del agrupamiento, del poder decir, tenemos esta meta, necesitamos ser valientes. Hay un 50%, Arnoldo, que no le interesa ni siquiera salir a la urna y apelamos a ese esfuerzo de ellos porque son los que nos pueden marcar la diferencia en las próximas elecciones, los que verdaderamente le pueden dar una lección a esta clase política. Y que, así como yo aproveché en Encuentro Social el medio, pues es lo que yo quiero invitar a ese 50% del electorado, que aproveche el medio. Es un medio muy importante porque somos un partido independiente, no tenemos compromiso, nos han venido a... Son tan cínicos que han venido a quererme comprar, a comprar el partido. ¿Para que recline eso? Para que recline. ¿Quién? Pues gente de los mismos partidos en el poder. ¿PRI y PAN? PRI y PAN. De alguna manera es increíble cómo son tan cínicos, tan sinvergüenzas, que no les importa, ¿no? Es no les importa. El tema de la equidad, muchos espectaculares de los partidos grandes, ustedes no han hecho mucha presencia. ¿Cómo ves este sistema electoral? Mira, la gente ya... Hubo un reportaje que sacaron que el 70% de la electorada no les interesa ni los espectaculares. Y eso es claro porque al no ver oferta real, simplemente una imagen de una persona que está ahí, que finalmente es pan con lo mismo, y no le creen. Entonces, el 60% no lo considera. Creo que el análisis crítico de gente como ustedes, de gente que sí ve por la ciudad, y que nosotros no solamente pensamos en el 7 de junio como algo final, sino como el proceso que tenemos que seguir con el ciudadano, porque por eso estamos haciendo acuerdos con ciudadanos que están sirviendo a esta ciudad, pero que muchas veces ni siquiera le interesa a la administración. Yo creo que la administración debe ser inteligente, pero debe estar sana. ¿Cómo te sentiste, por ejemplo, en el debate, en la interactuación con los otros candidatos? ¿Cómo sientes a los auditorios frente a ti? ¿Hay interés por estas nuevas opciones, por el Partido Encuentro Social, por las ideas que tú has planteado? Mira, sí hay mucho interés, pero obviamente que somos muy conformistas. ¿Por qué? Porque decimos el PRI y el PAN, ya como que de cajón. Ahí está el... es parte del paisaje. Es parte del paisaje y es la adopción, pero yo creo que poco a poco estaremos demostrando, sobre todo el electorado lo que quiere saber es que le demuestres, porque yo puedo hablar mil cosas, pero hay que demostrar. Entonces, nuestro trabajo ha sido antes de este proceso que yo nunca había participado, va a ser durante y seguirá después, porque esa es nuestra vocación. Yo creo que cuando a un ciudadano le gusta servir y ayudar a los demás, eso se da natural y no tienes que forzar nada. Hoy estos partidos se están preocupando, tristemente, por ver quién es menos corrupto. Y qué vergüenza, porque siguen haciendo las mismas prácticas, siguen rodeándose de gente. Pueden tener buenas intenciones los candidatos, honestamente te lo puedo decir, pero su equipo. Para formar un verdadero cambio en esta acción necesitamos un equipo verdadero. Ha habido señalamientos, incluso ha habido elementos que lo comprueban, de que hay compra de votos, sobre todo de los dos grandes partidos. ¿Qué piensan hacer frente a esto? Bueno, nosotros queremos hacer una denuncia en próximos días, porque aparte de toda la inequidad que hay en el proceso, que sean tan cínicos para seguir comprando y haciendo lo mismo. Yo lo que le digo al electorado, pues es, ya no importa lo que hagan ellos, lo importante es los ciudadanos qué vamos a hacer. Porque ese 50% del electorado necesita levantarse y decir basta. O sea, si estoy harto y estoy cansado. Entonces, la única manera institucional que tenemos es ir a votar. Entonces, yo creo que si ese 50% está harto y cansado. Bueno, por primera vez en la historia existe Encuentro Social, un medio real, verdadero, independiente, que pueden aprovechar. Yo les digo al ciudadano, úsalo. Es un medio que a lo mejor hace tres años no existía, Encuentro Social a nivel nacional, tú lo acabas de mencionar. Ahora existe un medio. Entonces, es el momento de darle una lección a esta clase política, porque si no van a seguir en la misma. O sea, su vocación de ser transas y de querer avanzar con transas, pues es algo que han demostrado. Y esta campaña sirvió para que quedara en la imagen, pues bueno, de una parte del electorado, una idea clara de qué les ofrece Encuentro Social, de que es una opción. Sí, yo creo que sí. Lo más importante es que nosotros no estamos jugando en este asunto, sobre todo hablando de la seguridad, que hoy pareciera que se le dio permiso a los delincuentes para hacer lo que están haciendo. Entonces, nosotros hemos ofrecido algo real. Gente, por ejemplo, Leisa Ola, que es un hombre que ha hecho un trabajo honorable en el país y que es un héroe para mí. Jefe de policía. Jefe de policía en Tijuana y en Juárez. En Juárez, por ejemplo. Recientemente víctima de un atentado. Así es. Entonces, son hombres que este país necesita. ¿Lo vas a invitar? No, lo invitamos. De hecho, él aceptó antes de que él tuviera el atentado. Yo había platicado, me había enviado su currículum, porque para mí quería yo ofrecerle y le ofrezco al ciudadano leonés comenzar con la plataforma de seguridad. Porque si no tenemos seguridad, todo lo que queremos atraer de inversión, desarrollo, crecimiento, pues necesita tener la base de seguridad. Entonces, necesitamos un hombre probado, como Julián Leisa Ola, que ha hecho un trabajo honorable y que hoy víctima de este crimen organizado, pues ahora se sumó con nosotros a nuestro proyecto. Nos va a mandar el segundo de abordo el capitán Eduardo Hurtado, que va a venir, vamos a hacer una rueda de prensa en estos próximos días, donde vamos a plantear nuestra plataforma real de seguridad. O sea, vuelvo a lo mismo, ese 50% electorado debe conocer esta oferta real, que va a venir un hombre que ha demostrado, no ha dicho, ha demostrado que sí se puede trabajar enfrentando a la delincuencia. Yo entiendo que la primera prioridad, el objetivo de esta campaña para encuentros sociales es obtener el registro a nivel nacional. Aquí en León se ha avanzado más allá de esa meta. ¿Crees que puedan llegar a tener presencia en el ayuntamiento? Creo que sí. Yo creo que nosotros también somos objetivos irreales. Estamos peleando primeramente por el registro, como lo comenté al principio. O sea, tenemos muy claras las metas, ¿no? Pero sí queremos que ese 50% del electorado vea una opción real en nosotros. Que sí diga, ah, caray, sí existe un partido que está hablando de propuestas reales a favor de los ciudadanos. No son partido de temporal, llegaron para quedarse. Sí, no, no, claro. No, no, yo no estaría aquí, la verdad. Si yo no hubiera visto una opción verdadera en el encuentro social, créanme que yo no estaría aquí. Yo en ese sentido no he creído en los partidos políticos, no porque no sirvan, sino que el asunto es que no han hecho lo que les corresponde hacer. Yo soy un ciudadano que se levanta como muchos a decir, bueno, hagamos algo nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no quieren. Los políticos no quieren, no van a cambiar, no lo van a hacer porque lo han demostrado una vez. Empezamos este trienio con una expectativa muy grande de decir, bueno, cambió en un momento dado el partido que estaba anteriormente, 24 años, ahora entra una nueva oferta pensando y todos teníamos grandes expectativas y ve cómo se fue hasta el abandono total. Entonces, no hay un liderazgo. Hemos sobrevivido los ciudadanos leoneses sin liderazgo. Imagínate un liderazgo multiplicador de todo ese potencial y de toda esa inteligencia en la ciudad. Pues seríamos una gran ciudad, una gran ciudad fantástica que podamos tener. Pero que desafortunadamente la apatía, la indiferencia que se ha generado en el electorado, pues es... la cultura es vota por el menos malo. Esa es la cultura que nos has dejado. ¿Por qué? O todos nos van a decepcionar. O este va a robar, pero se va a mochar. Como ya hemos escuchado una y otra vez con los moches, siguen operando. O sea, ahorita la transparencia para el PRI y el PAN es que no los agarren, ¿eh? Que no los agarren porque ahorita están cuidando el teléfono, están checando a ver que quién se está ahí... porque ese es su modo viven de que no los atra... Es la transparencia, para ellos es que no me atrapen. ¿Qué le vas a decir al electorado en esta última semana? ¿Cómo vas a cerrar? Mira, sobre todo que estamos haciendo acuerdos, estamos haciendo reuniones con la sociedad civil. Nos hemos ido a los grupos, por ejemplo, de las pandillas, que no los están ayudando. Son más de mil pandillas, pero dime un programa real y verdadero que pueda activar a ese gran número de ciudadanos leoneses, que lo único que hacen es intimidarlos, aplacarlos, que se calle... Y quitarles opciones. Y quitarles opciones. O sea, estuvimos el domingo en un evento en la Colonia Laura, íbamos a hablar con ellos, se juntaron un promedio de 100 chavos banda y lo único que hizo la policía unos minutos antes es ir y amedrentarlos y llevarse a 20 de ellos. O sea, a lo mejor te estaban saboteando tú. Pues imagínate, es increíble, pero ya hasta el trabajo que nosotros estamos haciendo con los muchachos llega un punto donde dice, bueno, pues entonces, ¿qué quieren o no? O sea, esta ciudad lo que necesita es ayuda, se están muriendo, hay un divorcio total del gobierno con ellos, o sea, no están haciendo ningún trabajo, es pura ficción. Dijiste el 7 de junio no termina todo para nosotros, es el principio. Y el 7 de junio para nosotros es el comienzo de lo que queremos seguir haciendo. ¿Qué va a hacer Rogelio Carrillo después de la elección? No nos vamos a reunir para evaluar los resultados, qué hicimos, cómo lo hicimos, qué hay que corregir y empezar a buscar a las asociaciones que ya están operando. Serán vigilantes permanentes. Sí, claro. Y vamos, aparte de ser vigilantes, vamos a trabajar, vamos a ser esos gestores que esas asociaciones necesitan. Vamos a agrupar, vamos a darle un carácter legal a esas asociaciones, a esos grupos, a los chavos banda. Vamos a organizarlos en asociaciones civiles o cooperativas para que empiecen a ser productivos. Pues yo creo que tenemos que asumir una responsabilidad como ciudadanos, no solamente como un habitante. La constitución se fue creada para ciudadanos, no fue creada para un simple habitante. Entonces, no queremos ya simplemente ser habitantes y responsables, sino ciudadanos con responsabilidad y con compromiso. Bueno, pues yo te agradezco mucho las dos veces que has asistido aquí, pero además queda la puerta abierta para después del 7 de junio estar pendiente de lo que hagas y que vengas y lo compartas con nosotros y con el auditorio. Arnaldo, pues muchas gracias. De verdad, el estar con el auditorio nos fortalece mucho y gracias por tener la apertura para darnos estos espacios que son importantes para llegar a Ciudadanos. Muchísimas gracias. Ahora además ya estamos transmitiendo en Guanajuato, en TV8. No votan por ti allá, pero escuchen tu mensaje. No se les olvide votar por Rogelio Carrillo, La Roca, candidato a encuentros y a la presidencia de León Guanajuato. 7 de junio hay que darle una lección. Bueno, sin vergüenzas. Perfecto, ahí está Rogelio Carrillo, La Roca, como le gusta llamarse a sí mismo y a su equipo. ¿Así te decían ya desde antes? Sí, bueno, de hecho mi correo siempre ha sido así, Roca. El inicial de Rogelio Carrillo. Así es. No va a aparecer así en la boleta, ¿verdad? Sí va a aparecer. Sí va a aparecer. Así, busquen La Roca. Ahora se vale ya. Candidato a la presidencia municipal de León por encuentro social. Yo continúo, tenemos varias entrevistas más, todas con el tema electoral, diversos municipios del Estado. Regreso. Regreso.